¿Dev? ¿Dev, qué haces aquí? Los decoradores te están buscando afuera. Bueno, le traje este plato a Sonache. Hay otras personas que pueden hacerlo. Ah, sí, señora. Eso fue lo que dije. Nutrióloga. Solo ocúpate de que no se te ensucie tu falda. Dámelo. Yo lo hago. Gracias. Por cierto, la madre y la cuñada de Ranbir llamaron para decirnos que la ceremonia será diferente. Pero le dije que debemos estar todos ahí. Ellos no pueden negarse. Así que tendrán que venir para ver cómo hacemos nuestras celebraciones. Ahora somos dos familias y por respeto tienen que preguntarnos. Sí, mamá. Ven, señorita. No, 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 no. ¡Ah! 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 Damas y caballeros, quiero anunciar que la novia llegó. Aquí está la princesa Neha Dixit. Y su príncipe azul, Rambir, también está aquí. ¡Qué gusto verlos! ¡Gracias! ¿Cómo están todos? ¡Qué lindos! Que apuesto te ves el día de hoy, hijo. Es mi hermano mayor, Shantanu. Hola, me alegro de conocerte. Neha me dijo que es muy difícil para ti venir hasta acá. ¿Te quedarás en casa un mes? No puedo. En donde estoy no me dan tantas vacaciones. Verán, tengo una semana de permiso para la boda de él. Escuché tantos elogios de todos ustedes de parte de Rambir y Rohini. Estoy muy contento de estar aquí. Cuando quieran, pueden ir a mi casa a visitarme. Qué lindo, gracias. Pero ya que estás en nuestra casa, déjanos atenderte. Adelante. Qué gusto tenerlos aquí. Están en su casa. Sí. Bienvenidos. Pásen. Los felicito. Le agradezco por todo. Es muy amable. Perdónenos, pero no podemos quedarnos más en su casa. Tenemos familiares que nos visitan. Sí. Me hubiera gustado que se quedaran un poco más, pero sí los entiendo. Me alegro de que hayan venido hasta acá. Me sentí como en casa. Vengan cuando quieran. Claro, gracias. Cuídense mucho. Adiós. Muy bien. Ven. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Dijo que vendría a verme. ¿Dónde estará? Dame mi tobillera. ¿Solo si alcanzas? ¿Dé? Te estaba buscando por todas partes. ¿Qué haces? ¿Olvidaste lo que tenías que hacer? ¿Qué pasa? No, mamá. No podía olvidar eso. Hablé con ellos y vendrán dentro de una hora. También hablé con el proveedor de la comida y ya lo solucioné. Todos los invitados están en el hotel. ¿Y tú crees que eso es suficiente? Señora, discúlpeme. Fue mi culpa. Perdí un accesorio y entonces tuvo que ayudarme a encontrarlo. ¿Encontraste lo que buscabas o sigue perdido? Sí, ya lo encontró. Descansen. Voy a ver la iluminación y luego regreso. Siempre pasa algo. Ve a descansar. Ha sido un largo día y fue todo un éxito. Devisona se ven tan lindos juntos. ¡Qué bien bailan! Dev olvidó algo. Te contó todo lo que hizo. No entiendo. ¿Qué olvidó? Mi medicina. Déjame hacerlo. Déjame hacerlo. Dámelo. Siempre es culpa de los jóvenes, ¿no? Es lo que siempre has dicho. Eres mayor. Lo sabes todo. ¿Eres mayor? Ser mayor de edad no significa que seas inteligente. Te estuve observando. Te dije que descansaras. Te pedí que te sentaras y descansaras. Pero no lo hiciste. ¿Por qué? No me hiciste caso. Tú sabes que yo me preocupo. Tú sabes que estoy aquí. Dime qué necesitas. Y luego bailaste. Te veías linda bailando. Bien. ¿Deberías haber descansado después? ¿Qué vas a hacer cualquier otro día cuando te sientas así? ¿Conociste a todos? Ah, están contentos. Nadie tiene ningún problema. Hoy debes hacerlo todo. Guarda esas lágrimas para la despedida. Oye, si el dolor aumenta, no esperes a que me despiertes, ¿sí? Despiértame. Llamaré al médico. ¿Está bien? Por favor, perdóname, Ted. He podido observar cómo mi hijo se olvidó de su madre tan pronto. Yo siempre había pensado que mi hijo iba a ser diferente a todos los demás. Él nunca iba a olvidar nada que le hiciera falta a su madre. Pero, ¿a dónde fue? ¿Cómo? Dejé abierto. Voy a cerrarla. ¿Cómo? Dejé abierto. Voy a cerrarla. Hola. Huele bien, ¿no? Muy mal. Apesta. Tú pareces un niño reaccionando. Así te ves. ¿Entonces sería mejor si yo reaccionara como una niña? Está bien. Dime, ¿de quién es el nombre que escribiste? Tú te ves algo celoso. No estoy un poco celoso, Sonaxi. Yo ya te lo había dicho. Señor Dixit, es muy tarde. ¿Cómo puedes escribir el nombre de otro? Este nombre está grabado en mi mano. Ya es muy tarde, señor Dixit. Este nombre ya se grabó en mi mano. El color de la jena es muy fuerte. Yo no sé nada. Tienes que lavarlo ahora. Vamos. ¿Debe escucha? Será mejor que lo encuentres. Señorita Bosch, explícamelo. Soy Sonaxi para ti. Y el nombre que escribí, lo escribí en bengalí. A ver, encuéntralo. ¿Cómo? ¿A dónde se habrá ido? ¿Y esto qué hace aquí? Está aquí. Mi nombre no puede ser tan largo en ningún idioma. Solo tenías que escribir Dev. Las cuatro damas en tu vida, excepto yo. Lo hubieran encontrado al instante, pero... a ti te tomará tiempo decirlo. Oh. No había pensado en eso. Yo lo pensé, así que lo escribí en bengalí. Don Nadie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Abran la puerta! ¡Por favor, abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Ay! Gracias, al fin... ¿Bengalí? ¿Tú? No, señora, tú... Quiero decir, señora... ¿Estaba allá adentro? ¿A qué hora entró que no la vi? ¿Por qué? ¿Te tengo que decir cuándo entro y cuándo salgo? Es mi casa, ¿no es verdad? Puedo ir a cualquier parte, hasta un lado. Un problema. Un problema. Un problema. Un problema. Un problema. Un problema. ¿EstoAT vive? Es bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho cariño. ¿Ahora qué hago yo? Tú haz lo que puedas sin lastimar a la familia de Ranbir. Eso es todo. ¿Quieres que ella realice el ritual sin pensar en su felicidad, verdad? Deb, el matrimonio también es un ritual. Uno tiene que respetar el ritual. Pero, ¿cuál es el punto cuando la novia no es feliz? Explícalo. Deb, haz lo que creas que es correcto, pero pregúntate antes de decidir. ¿Es egoísta lo que hago? ¿Debería estar haciéndolo? Y ahí tú puedes obtener tu respuesta. Ese es mi consejo. Ok. Sí. ¿Con quién estás hablando ahora? Ay, no, la señora. Es... es un amigo mío. Está en problemas. Lo ayudaba. Mamá, mira qué bonita falda me trajo Deb. Lo que la familia de Ranbir me dio no se compara con esto. Una novia tiene que lucir perfecta en su boda. La gente dice que es un día común, pero los recuerdos son para toda la vida. ¿Qué sucede? ¿En qué piensas? Deb, tú regresarás este vestido. Neha no lo usará. Pero, ¿a ella le gustaba este vestido? La familia de Ranbir ha aceptado a Neha así. Ahora Neha también debería aceptar a su familia. Ishwari, ella ya los ha aceptado. Ya está lista para el matrimonio. ¿Qué más debería hacer? Tiene que respetar su regalo usándolo. Yo no eduqué a una hija grosera. Pero, mamá, ¿por qué no la dejas usar algo con lo que se sienta bien? Porque usar otro vestido hablará mal de ella, hijo. Ellos te han dado amor y bendiciones. Y su familia no ha guardado su amor que ella les da. Ellos te lo agradecen. Pero, mamá... ¿También crees que lo que decido es un error? Yo, bueno... Má, conozco bien a Ranbir. No tendrá ningún problema. No entiendo a los jóvenes. Si una persona no expresa dolor, la gente piensa que no siente el dolor. Qué triste. Tal vez Ranbir no te dirá nada. Pero le dolerá. Lo vas a lastimar. Deb regresará a este vestido. Neha, usarás el otro que envió su familia. Hoy el señor Deb Dixit está triste por lo del vestido. No es divertido. Ya sé que no es divertido. Esto es serio. Compraste uno, pero ni la señora ni Neha te quieren escuchar. No sé qué es lo correcto. Te lo dije por teléfono. Piénsalo un poco y luego toma una decisión. está mal si tomaste una decisión egoísta solamente. ¿Egoísta? ¿Crees que es egoísta usar ese vestido? No. Pero pensarás que el problema se soluciona si Neha es feliz y tú serás feliz. Pero eso es ser egoísta. Eso significa que... Ella tiene razón. Sí, tú respetas a Ranbir y a su familia, pero los sentirán cuando realmente se los demuestren. Los hechos valen más que mil palabras. ¿Ok? Y, por favor, intenta hablar con Neha. Ella no está lista. No escucha a nadie. Es su boda, pero no tiene sentido si ella... no es feliz. Me encantaría ayudar. de hecho, si puedes. Solamente tú puedes ayudarme. Tú, por favor, habla con Neha. Eres la solución a todos mis problemas, lo sé. Yo... Sí. En primer lugar, no soy alguien tan cercana a Neha como soy de Nikki y en segundo lugar esto es asunto familiar. Te necesito, por favor. Ría, Nikki, dije que no quiero hablar con nadie. Dije que no. Sé que es personal. Neha, las chicas tarde o temprano pasan por esto siempre. Deben elegir su felicidad o la de sus suegros también. Sé que es injusto, pero así es nuestra vida. Basta. Oye, no me interesa saber cómo es ser una esposa ideal. ¿Por qué tenemos que aceptar todo? ¿Ellos no tienen responsabilidades? Sé que tienes razón. Solo que me... Ya basta. Por favor, no hablemos de esto. Está bien. Mejor cambiemos de tema. Mi tía me trajo una muñeca cuando yo era aún muy pequeña. Nunca había visto una así. eran muy costosas y no podíamos pagarlas. Y esta muñeca llevaba puesto un hermoso vestido. ¿Y sabes qué hicimos? Mi hermano y yo cuando la vimos, nunca habíamos visto una muñeca así. ¿Qué hicieron? Bueno, le cambiamos la ropa. Nosotros le hicimos su propia ropa. era una muñeca especial y sin pensarlo la arruinamos. Mamá se enojó mucho y nos regañó cuando vio a la muñeca. Pero éramos muy felices porque ella era nuestro tesoro. pero... 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 pero la muñeca se veía mejor con nuestra ropa. Como las personas, lo importante es el interior. Neha, no importa lo que te pongas, siempre te verás hermosa para él. pero le gustarás más a Rambir si usas el vestido. Y yo no vine aquí para decirte que seas una chica tradicional. Esto lo tienes que hacer por amor a Rambir. No lo hagas por los demás. Si él es feliz, tú lo serás. Rambir 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 Sabía que los conejos eran lindos y hermosos, pero hoy descubrí que también pueden ser muy sabios, que conocen de la vida. ¿Tú solías pensar que yo era una tonta? Me estaba hablando de los conejos. ¿Por qué crees que hablaba de ti? Gracias. Solía pensar que nunca te amaría más de lo que te amo, pero estaba muy equivocado. Y me gusta. Iré a la cocina a trabajar. ¿Qué pasa si no te dejo ir? Por favor, déjame ir. Gracias. Gracias. Oye, bola, necesitamos hacer la comida después de esto. Pero la señora dijo que ella iba a hacer ayuno. Hoy no comerá. ¿Ayuno? No, no, ella no puede hacer ayuno. Prepara su comida. No puede estar sin comer todo el día. No. Entonces, doctora Sonakshi, ¿qué hago? Preparar la comida de la señora. No vas a preparar nada para mi comida. Ve, dale jugo a Neha. Ve. Está bien. Nutrióloga, permíteme hablar primero. Tú eres una chica tan joven. Pero resolviste uno de mis más grandes problemas. No puedo decirte cuánto te lo agradezco. No me lo agradezca, señora. Neha no estaba lista para escuchar a nadie. Absolutamente a nadie. No sé qué le dijiste o cómo se lo dijiste. Sea lo que sea y como sea que le hayas dicho, salvaste mi honor frente a la familia de Rambir. Tú fuiste quien evitó que una nueva relación se terminara. Tu padre y tu madre te llaman Sona, ¿no es así? Eres fiel a tu nombre. Eres como el loro puro. Quiero que felicites a tu madre en mi nombre y dile que yo creo que ella ha sabido criar muy bien a sus hijos. Pero, señora, el ayuno y eso... Querida, la madre de una novia debe ayunar hasta la partida de la novia. No lo entenderás ahora. Te darás cuenta de esto cuando te conviertas en madre. Querida, el ritual de entregar a la hija es una buena acción. Deja que lo haga bien. Después haré lo que digas, ¿de acuerdo? Una vez más, el que hablaras con Neha... Lo que sea que le dije a Neha, no sé qué le agradó, pero se lo dije con amor. Pensé que ella se enojaría o que se ofendería. ¿Qué me diría tonta? Pero el señor Dixit me pidió que hablara con Neha y... Yo hablé con ella. ¿Dev te lo pidió? Sí. No sé por qué pensó que Neha iba a escucharme como amiga. Ah, bien. Es bueno que ella te haya escuchado. Ahora ve y prepárate. Seguirás siendo mi nutrióloga y te convertirás en... la amiga de Neha también. Sí, señora. Estos pendientes combinarán con tu Sari. Gracias. ¿Cuándo vendrás? Quiero verte vestida como bengalí. Ven rápido. Hasta entonces, envíame una foto. Dame una sonrisa. Muy bonita. Espléndido. Hermoso. Está bien, está bien. Ella no se ve nada bien. ¿Qué quieres? Te pones celoso cuando la alabo, pero te molestas cuando no lo hago. ¿Por qué no envías tu foto? Ya sabes, yo solo quiero verte. ¿No quieres estar lista para irte? Ah, claro. Espera un momento. ¿Tendrás que esperar un poco? No puedo esperar. Se ve muy bien. ¿Qué se ve muy bien, papá? Son de mi papá. No son lindas. Muy lindas, papá. ¿Ah? ¿Piensas que esas sandalias son lindas? ¿Por qué lo estás engañando? Va por la casa haciendo ruido. Se verá como un loco deambulando por aquí y por allá, ¿cierto? Concéntrate en tu abdomen marcado. Personalidad de multipack. Chona, hija, saldremos a las 8.30. ¿Está bien? ¿Bien? Está bien, papá. Acércate. Dime cómo me veo. ¿Me veo bien? Un momento. Estás perfecta. Gracias. Un segundo. Tal vez mejor que cualquier estrella de cine. ¿A quién planeas encantar? A un lado. El famoso conejo del mundo durmió durante una importante carrera. No vayas a hacer algo así. Ven rápido. Te estoy esperando. ¡Lo olvidaba! Hay que planear cómo robar los zapatos. Nicky, tú no vas a hacer eso. Todavía no eres la esposa de Rambir. Sigue siendo nuestra hermana. Señorita Bosch, te dije que estoy esperando. Sonatú, ayúdanos a esconder los zapatos de Rambir. Exacto. ¡Apóyanos! Ah, pues... Es serio ese tema. Lo voy a pensar, ¿ok? Tengo una idea buena. Cabaremos un pozo en nuestro jardín y esconderemos los zapatos de Rambir justo en ese lugar. No lo vas a hacer. ¿Debería el hermano de una novia comportarse así? Cada chico es el hermano de alguien. Pero eso no significa que él no pueda comportarse así con su novia. Entiendo. ¿Eres tan malo que vas a pelear conmigo en nombre de todos? Depende. ¿De qué? De si estás interesada en otros chicos o solo en mí. ¡Qué tontería! Me voy. ¿Qué estás haciendo? Nos verán. Me has enviado fotos desde la mañana. Ahora déjame verte bien. ¿Qué quieres ver? No hay nada que ver. No soy la indicada para romances. ¿Qué sucedió? ¿Qué tienes ahora? ¿Tengo manchada la cara? ¿Qué tengo? Todo. Mi todo está en ese rostro. Pero falta una cosa. Yo así soy bella. Me gustó lo que le dijiste a Neha. Que si quería prepararse, que no lo hiciera por todos, sino que solo lo hiciera por Rambir. Y que si usaba algo que él le había dado, él la sentiría suya. Tú te ves bien, pero no llevas nada mío. Por lo tanto... Flores. Las busqué en línea. Cuando me dijiste que estarías vestida con el atuendo tradicional bengalí, busqué los accesorios y obtuve esto. ¿Compraste... una tira de flores tradicional para mí? Toma, úsalas. No. ¿Por qué? Tú tienes que ponérmela. Pero, ¿cómo lo...? Hazlo. No sé cómo debe ponerse esto. ¿Cómo lo haces? ¿Puedes decirme cómo? Debiste haber buscado antes cómo se usa este adorno. Lo usaré solo si tú me lo pones. Vamos, pónmelo. Está bien, está bien. Sostenlo. Muévete. Mira. Aquí. Así. Muévete. Parece tan simple en el video, pero no encaja aquí. Es fácil. Concéntrate, Illa. Alguien que firma grandes acuerdos se intimida con flores. Un segundo, dámelo. Oye, no está difícil. Así. Ya está. ¿Dev? ¿Dev? ¿Aún no estás listo? Bev. Mi tía. Se nos está haciendo tarde, hijo. La procesión ya viene. Supongo que se irá si no le abro la puerta, ¿no crees? Es de tu familia. Mi tía no se irá. ¿Y si ella se da cuenta, eh? No te preocupes, no va a suceder. Debemos hacer algo. ¿Ahora qué hago? Entra al baño. ¿Sí? Escóndete al baño. ¿Dev? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Dev! ¿De quién es esa voz? ¿Quién? ¿Quién estaba aquí? ¿Quién era? Yo... Escuché su voz. ¿Quién puede estar aquí? La verdad es que me estaba atando el turbante y... Lo tenía en la boca. Y me pegué. Ay, sí, ya, ya. Vamos pronto ahora. La procesión de la boda casi llega y tú tienes que darle la bienvenida, anda. ¿Ahora? No. Después del matrimonio de Nicky. Ay, hablas como tonto. ¡Ahora! Pero, tía... Ay, eso déjalo para más adelante. Toma. Llévate esto. ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¿Por qué? ¿Por qué cierras la puerta? Hijo, va a haber una boda. Habrá mucha gente. Pero... ¿Qué tal si nos roban? Vamos, vamos, está siendo tarde. ¡Dev! ¡Ya, ya! ¡Dev! 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 La puerta está cerrada. ¿Alguien puede ayudarme? ¡Estoy atrapada en la habitación del señor Deb Dixit! Ay, no. No, no, no. Es... Estoy atrapada aquí. Si las señoras me escuchan esto, sería un desastre. Ay, ¿qué hago? ¿Puedo acostarme aquí o mejor no? A ver... Así. Si me quedo aquí y si alguien abre la puerta y me vea aquí, esa persona se sorprendería. No, no. Prefiero arriesgarme. Me voy a arriesgar. Eso haré. Alguien me tiene que escuchar y abrir. Ah, ah... ¡Disculpen! ¿Hay alguien que esté aquí que quiera ayudarme? ¡Hola! Nuestro cuñado Ranbir se había puesto, ¿no? Sí. ¿A dónde estará Sonachi? Hay que esconder los zapatos. ¡Nikki! 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 ¡Abre la puerta! ¡Estoy atrapada aquí! ¡Nikki! ¡Ría! ¡Hola! Intercambien las guirnaldas. Por favor, llame a la novia. Sí. Oye, ¿qué te pasa? Tus hermanas van a buscar a Neja. ¿Tú dónde vas? Cálmate. ¿Tú vas a entregar a la hija? Sí, soy yo. Espera aquí. Nosotras iremos por Neja. Acompáñame. Sí. Tú espera aquí. Intercambien las guirnaldas. Por favor, llame a la novia. Ah, ah, sí. Sí. Oye, ¿qué te pasa? Tus hermanas van a buscar a Neja. ¿Tú dónde vas? Cálmate. Bueno, yo... ¿Tú vas a entregar a la hija? Sí, lo haré. Espera aquí. Nosotras iremos por Neja. Acompáñame. Sí. Tú tranquilo. ¡Por favor! ¿Hay alguien que pueda ayudarme? ¡Hola! ¡Estoy atrapada aquí adentro! ¡Alguien que me ayude! ¡Ah! No te irás. ¿Verdad? Voy a consultar con los proveedores. El desayuno debe haber comenzado. ¡No te vayas a ir! ¡Ahora vengo! ¡Bunty! Voy a presentártelo. Él es mi hermano, Deb. Mucho gusto. Punti me ha hablado mucho de ti. Pues, yo he oído hablar de Punti. Escucha. No voy a escucharte hoy. Solo hablaré con ella. Después de todo, vino hasta acá a verme. ¿Ya pudiste comer helado? No, ¿verdad? Te daré un poco. Luego vengo. Nos vemos. Perdóname, Sonaxi. ¿Hay alguien ahí? ¡Abra la puerta! Ve a mi habitación arriba y toma las monedas que están en mi pantalón. ¿Monedas? ¿Le regalarás monedas al sacerdote por la boda? Yo le daré un cheque al cura si insistes. Solo confía en mí. ¿Ya terminaste? Ahora muévete y toma las monedas. Es urgente. Sí, pero Niki debe estar presente en todo. Claro. ¡Niki! ¿A dónde vas? Ayúdame a sostener estas cosas. Los padres de Sonaxi. ¿Ahora qué les digo? ¿Se supone que debo decirles que su hija está encerrada? Hola. Hola. Deb, tu casa es muy hermosa. Me encanta. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde está Zona? Zona podría estar ocupada por allá. Ok. Qué alivio. Llegamos antes de los votos. ¿Y tu madre? Adentro, adelante. Venga, pase. ¿Ma? Qué gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer. Y ella es la abuela de Sonaxi. ¿En serio? ¿Eres la abuela de Sonaxi? La nutrióloga. Qué gusto que haya venido. Muchas gracias por habernos tomado en cuenta. No, ustedes tenían que estar aquí. No es mucho, pero este es nuestro obsequio para la novia. Muchas gracias. Las bendiciones son suficientes para el matrimonio. Le daré esto a Neja. Sí. Ma, dámelo. Sí, sí. Ma, dice el sacerdote que es hora de las guirnaldas. Ajá. Adelante, es hora del intercambio. Vamos. Pasen. Radarani, ahora vengo. Iré a buscar monedas. Sí, sí. Oye, Radarani. Muévete. Haz algo. Trabaja un poco. Alimenta a las damas. Ya sé. Ya vamos a comer. No deslata. No hay tanta prisa. Todavía faltan muchas cosas. Disculpe, señor, ¿en cuánto tiempo empezamos? En media hora, señor. Gracias. Debe, escucha. ¿Por qué sigues mirando hacia arriba? Sí. ¿Qué te pasa? Tú lleva la comida a Rambir y Neja. Yo me encargaré de los otros, ¿entendido? Tío, pero ¿por qué te molestas? Siéntate, yo me encargo de eso. ¿Qué estás diciendo? Israel y tú deben quedarse con la familia de Rambir. Atiéndelos bien, ¿eh? ¿Otra vez ves para arriba? Sí, tío. Ven acá. Ven acá. Toma esto. Las monedas. Sí, las monedas. ¿Dónde está Sonaxi? Ah, sí. ¿Dónde está? No la veo. Entraste a mi habitación, pero viste las monedas, nada más. Las tomé de la habitación de mi madre. ¿Qué? Te dije... Lo siento, Sonaxi. Oh, hola. Disculpen. ¿Pueden abrir la puerta? Estoy atrapada. Por favor, ayúdenme. Tal vez la puerta esté cerrada desde afuera. Gracias, gracias. Muchas gracias, señora. Nutrióloga, ¿qué estabas haciendo en la habitación de Dev? Es que yo vine por una llamada. Una llamada, pero tu familia te está esperando abajo. ¿A quién querías llamar? No es eso, porque yo vine aquí a buscar mi teléfono. Pero, ¿cómo llegó a su habitación tu celular? No mi teléfono, el del señor Dixit. Ria me dijo que trajera su teléfono de su habitación porque aquí lo dejó. ¿En serio? ¿Ria te dijo que trajera su teléfono? Es que estaba adentro y no sé quién cerró la puerta y me quedé atrapada. ¿Y dónde está el teléfono? ¿Cuál teléfono? ¿El teléfono que habías venido a buscar? Ah, no lo pude encontrar. Señora, me lastime la garganta de tanto gritar. Iré a beber agua, ¿de acuerdo? Este es el pendiente de Sonachi. ¿Lo encontré en la habitación de Dev? He visto en estos días que Dev suele ir a la cocina. Los muchachos y las muchachas son como el fuego y el heno. Hay que alejarlo, ¡si no habrá fuego! Es muy peligroso. Ay no, qué tontería estoy pensando. Zona, ¿dónde estabas, hija? Perdón, tenía trabajo. El amor que presenciamos se ha bendecido por todos los que estamos en esta ceremonia y que llenen su matrimonio de riquezas y felicidad. Por favor extiende la mano. ¿También la tuya? Toma esta flor y reza al señor Ganesh. El familiar que pase, por favor. Ahora procedo con el ritual. La novia enfrente. La armonía que se genera entre ustedes sea llevada hasta su familia para siempre. Hemos terminado. Pueden sentarse. Ahora repitan esto conmigo. Para empezar, el novio hará los votos. El novio le dirá a la novia, con el primer voto te prometo. Con el primer voto te prometo. Cada día que pase, nuestra relación se hará más fuerte y por eso te dedicaré mi vida. Que cada día que pase, nuestra relación se hará más fuerte y por eso te dedicaré mi vida. Cualquier cosa que hagas por mí, la recibiré con amor y prometo respetarte por siempre. Cualquier cosa que hagas por mí, la recibiré con amor y te respetaré por siempre. Te prometo que de ahora en adelante seré parte de tu vida y cumpliré todas mis responsabilidades. Sí, puedo cumplir con todas estas responsabilidades, pero no podré prepararle comida, señor Dixit. Estás triste pensando que no podrías cocinar, ¿verdad? No te preocupes, yo te ayudaré. Siempre nos ayudaremos. Te salvaré de cualquier peligro. Te apoyaré en todas tus decisiones y todos tus proyectos. No miraré a nadie más que a ti, Sonakshi. Dejaré de mirar a un lado. No pienso en nadie. Lo prometo. Mi amor por ti jamás disminuirá. Ni el respeto. Lo prometo. Eres mi compañera en todos los sentidos, Sonakshi. Mi compañera de vida. Lo prometo. Lo prometo. Ahora pasa a entregar a la novia. ¿Dev? Coloque la mano de la novia en la mano del novio. La muestra más pura de amor es cuando existe la confianza, porque sin ella no podemos existir. Todos necesitamos que... El ritual ha terminado. Puedes colocar el vermellón, por favor. ¿La cadena de matrimonio? Toma. Lo logré. ¡Puñado! Ahora soy muy feliz. Tú lo tienes merecido. Trato hecho. Muchas bike. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!